Hay muchas cosas que nosotras batallamos para poder asegurar que ellas pudieran sentirse, que las mujeres se sintieran a gusto en nuestras comunidades de poder hablar sobre la situación del acoso. El acoso está conectado con la sexualidad, está conectado con hablar de sexo. Son tabús, son tabúes que existen en nuestra comunidad y hay mucho mito de que la mujer es la culpable, que uno es la que crea este problema, que en realidad exageramos, que esto están haciendo favor para nosotras, que los hombres se fijen en las mujeres. Y lo que estamos tratando de hacer es creando teatros, creando proyectos que ayuden, como el proyecto Bandana que ha sido creado hace varios años por Mónica Ramírez, que es ahora nuestra presidenta de Alianza, donde desde hace como casi 10 años empezamos ese proyecto, donde le pedimos a la gente de nuestra comunidad que diseñen las bandanas blancas, ejemplos o mensajes que hablen sobre lo que es el problema del acoso sexual o qué derechos tienen las mujeres. Y lo que hemos logrado es que las mismas mujeres empiecen a sanar, a platicar, a hablar, ya sea por medio del teatro, donde el teatro ellas mismas son las que están ayudando a platicar, de que lo que miraron en el teatro es algo que es malo, que ellas necesitan más apoyo y que en qué manera pueden ellas recibir, tener opciones, o dónde están los programas, quién les puede apoyar, y eso está abriendo el diálogo que necesitamos.